La tierra toda Si fuera Dios hasta los cielos diera Por solo un beso en tu divina cien Mis noches son para soñar tu imagen Tu imagen es para encantar mi vida Mi vida es para ti, prenda o querida Mi vida es para mi eterna adoración Música Si fuera Dios hasta los cielos diera Por solo un beso en tu divina cien Mis noches son para soñar tu imagen Tu imagen es para encantar mi vida Mi vida es para ti, prenda o querida Y tú para mi eterna adoración Yo me voy y mamá que yo me voy a oriente Yo me voy y mamá que yo me voy a oriente Si te quieres divertir Si te quieres divertir Sube al puerto de Boniato Y verás sin espebuelos Como se bajan los gatos Yo me voy y mamá que yo me voy a oriente Yo me voy y mamá que yo me voy a oriente Dos cosas tiene Santiago Que no las tiene la Habana Dos cosas tiene Santiago Que no las tiene la Habana El cóndirí que es muy sabroso Y el fruto que salta la tapa Yo me voy y mamá que yo me voy a oriente Yo me voy y mamá que yo me voy a oriente Cuando suben los choferes ¿A dónde? De Santiago para Zongo Cuando suben los choferes De Santiago para Zongo La gente le va y están los choferes Que se me sale el montongo Yo me voy y mamá que yo me voy a oriente Yo me voy y mamá que yo me voy a oriente Yo me voy y mamá que yo me voy a oriente Yo me voy y mamá que yo me voy a oriente Yo me voy y mamá que yo me voy a oriente Yo me voy y mamá que yo me voy a oriente Yo me voy y mamá que yo me voy a oriente mamá, que yo me voy pa' Oriente, yo me voy, mamá, que yo me voy pa' Oriente.